Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Hace casi 7 años un ex policía de León asesinó a su ex esposa Laura Patricia Vázquez Aguilar en la colonia Villas de la Luz. La mañana de este jueves, el responsable estaba saliendo del Centro de Readaptación Social Cerezo, a pesar de haber sido sentenciado a más de 27 años tras las rejas por el delito de feminicidio. Los familiares de Laura Patricia denunciaron que Miguel Ángel Castro Rocha, alias El Tunas, fue absuelto por el delito, por lo que se ordenó su inmediata libertad. El crimen indignó a la sociedad guanajuatense por la negligencia de las autoridades, ya que detrás del feminicidio de la mujer de 30 años había registros de al menos tres expedientes que asentaban las denuncias en el Ministerio Público de Agresiones durante su matrimonio. Es decir, la antigua Procuraduría General del Estado de Guanajuato, hoy Fiscalía General del Estado, conocía de la violencia que sufría la mujer a manos de su esposo, pero nunca hubo un protocolo que evitara su muerte. La historia completa en nuestro portal. En menos de una semana, Guanajuato alcanzó los 37.376 casos acumulados de pacientes que dieron positivo a COVID-19. Hoy el reporte diario registró 401 personas más. De estos, se encuentran activos 2.660 casos, mientras que se reportan hasta ahora 30.484 personas recuperadas. De acuerdo con la Secretaría de Salud, se encuentran actualmente 342 pacientes en hospitalización, de los cuales 58 están en estado crítico. Lamentablemente, las defunciones siguen ocurriendo en la entidad. El reporte de hoy señala que 28 guanajuatenses más no lograron recuperarse y el total de defunciones son 2.478. El detalle completo por municipio lo encuentras en nuestro portal. Diputados del Partido Acción Nacional presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal en la que plantean aumentar las penas por el delito de extorsión. La reforma al Código Penal busca que las penas que hoy se castigan con 1 a 10 años de prisión pasen de 4 a 15 años. La diputada panista Cristina Márquez Alcalá expuso que en la comisión del delito de extorsión se encuentran ostentarse como miembro de la delincuencia organizada, que se pretenda obtener un cobro de piso, que la víctima del delito sea menor de 18 años o mayor de 60 y el que cometa extorsión sea o se ostente como elemento de seguridad pública, impartición de justicia o procuración. En dichos casos, la propuesta es que se incremente la pena al 50%. La iniciativa pasó a Comisión de Justicia para su análisis. Todos los detalles los puedes consultar en zonafranca.mx, también lo puedes hacer en todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez trae para ti más información.